Vale, comenzamos a grabar, ¿vale? Antes de que comencemos con el tema del día de hoy, ha sido una semana rara, ¿verdad? Porque como muchas de las cosas que teníamos que ver el fin de semana pasado, pues la tuvimos que grabar, pues les ha tocado quizá un poco a ustedes revisar los videos y entender lo que se puede entender de un video sin mayor interacción. Eso normalmente no es lo ideal, sobre todo con temas que son un poco, bueno, quizá el principal del sábado pasado, que era la cuestión de uso de hoja de cálculo y demás, obviamente no los pilló tan lejos de lo que han hecho hasta la fecha. Las cuestiones de programación definitivamente para la gran mayoría fueron como de, ¿y esto qué es? ¿verdad? Entonces yo en ese sentido lo entiendo perfectamente y no tengan ninguna pena si no les sale ni nada porque tampoco es que sea un conocimiento crítico para poder manejar sistemas informáticos. Pero sí es importante o si vale la pena tener esa visualización de cómo se desarrolla un programa para que sepan pedir lo que necesitan y valorar lo que cuesta hacer un sistema informático, ¿verdad? En cualquier caso, no sé si quieren que resolvamos alguna duda o algo que no entendieron bien conceptualmente, tanto de la parte de programación como de las pruebas que se hicieron o de la práctica con LibreOffice Calc. Podemos hacer un ratito en esta clase para eso. Pregunten, 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 alguna duda en particular. Si no yo tengo, alguien me preguntó algo y creo que valdría la pena revisarlo. ¿Alguien de ustedes tiene alguna duda específica? ¿No? ¿Qué tal comprendieron el concepto de bucle o de iteración en programación? Porque los ejercicios que yo he visto, pues muchos, el tema de poner cosas que se ejecutan, pues sí, una condicional, pues también si pasa esto, entonces tal cosa. Pero las iteraciones como que se atragantaban un poquillo. ¿Comprendieron bien eso? La verdad no mucho. La verdad no mucho. ¿Les gustaría hacer un pequeño ejemplo de eso? ¿En vivo o en directo? Vale, voy a compartir la pantalla para que lo hagamos juntos. Y ahí me dicen, por favor, si se está entendiendo o no, o si hacemos alguna otra, alguna diferencia. Bueno, voy a cargar el PSAINT. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí, enero. Vale. Muy bien. Digamos que en los videos que yo grabé, pues puse algunos ejemplos quizá un poquito sofisticados. ¿Ok? Para entender quizá la iteración podemos hacer algo un poquito más sencillo. Por ejemplo, bueno, por lo menos a mí el algoritmo que siempre me gustó para entender esta cuestión, yo lo llamo el algoritmo del cohete. Por ejemplo, el algoritmo Falcon 9. Supongamos que tenemos un cohete y lo vamos a lanzar. ¿Ok? Vamos a hacer una cuenta atrás de ese cohete. Entonces vamos a escribir. Bienvenidos. Lanzamiento. Ok. Si yo no sé que existen las iteraciones y lo que quiero hacer es una cuenta atrás para lanzar este cohete, me va a tocar ir poniendo número a número la cuenta atrás. ¿Ok? Comenzaríamos por el 10. Y yo necesitaría hacer esto tantas veces como números tengan la cuenta. Uy, espérame. Vamos a poner aquí, para no escribir mucho tiempo. 10 veces. Hasta llegar al 0. ¿Ok? 9, 8, 7, 6, 5, 6. 3, 2, 1 y 0. Y finalmente. Escribo 2P. ¿Ok? Este es el algoritmo del lanzamiento de este cohete. Lo voy a ejecutar paso a paso para que se vea qué es lo que hace. Escribe bienvenidos al lanzamiento y empieza a escribir uno tras otro, cada número, hasta que finalmente va a llegar al despegue. En este caso, la ejecución paso a paso, pues, me permite verlo con un segundito de tiempo. ¿Verdad? Sin el paso a paso. Ni siquiera veo que camina porque lo escribe todo de una vez. ¡Pum! De golpe. ¿Ok? Pero eso es porque, qué fácil porque son 10 números los que tengo que escribir y si me dicen que son 100 o 1000, sería inviable. Yo no podría escribir, sería realmente ortopédico que yo ponga 100 veces escribir tal número, ¿no? Aparte, yo aquí sé que tengo que ir reduciendo de uno en uno, pero lo he escrito yo. ¿De acuerdo? Si yo veo es un pseudocódigo, pues sale algo así. ¿Ok? Lo normal es que yo no haga estas cosas, sino que yo deduzca que de un número a otro hay una secuencia. Una secuencia tan simple como que se reduce de uno en uno. Entonces, para eso puedo utilizar una sentencia especial que repita una operación en la que se escriba un valor que va decreciendo poco a poco. Vamos a hacer el algoritmo Starship. La primera parte y la última es la misma. Aquí no hay ninguna diferencia. Ahora, lo que hay aquí en medio definitivamente va a cambiar. Yo voy a crear una variable para tener el valor de la cuenta atrás. Y voy a empezar en 10. ¿Ok? Ahora es cuando yo tengo que poner la sentencia, la itera, que me permita ir dándole vueltas. Y cada vez que dé una vuelta, escribe el valor y reduce. ¿Ok? Voy a usar mientras. Puedo usar cualquiera. Mientras cuenta atrás sea mayor o igual a cero. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me voy a equivocar a propósito. Escribir el valor de cuenta atrás. ¿Ok? Suponga que, obviamente aquí le falta algo, pero ejecutémoslo paso a paso para verlo. A cuenta atrás le pone un 10 y empieza a escribir 10. Oh, oh. Empieza a escribir 10 y 10 y 10 y 10 y 10. Jamás va a llegar a cumplir la condición de salida de esta iteración. Que es esto que yo puse aquí. Si yo no reduzco cuenta atrás, siempre va a tener el valor 10 y 10 siempre va a ser mayor o igual a cero. Nunca va a salir del bucle. ¿Ok? Así que ni modo, lo tengo que detener. ¿Qué tengo que hacer? Reducirlo. ¿Cómo lo reduzco? Pues con el paso que yo he definido en la secuencia. Si yo sé que va reduciéndose de uno en uno, pues le resto uno. Veamos cómo funciona. Ejecuto paso a paso. Y ahora sí. 10. 9. Ahí va. ¿Ok? Dejemos lo que llegue. Como pueden ver, siempre que hace una iteración, comienza evaluando esta condición. Cuenta atrás mayor o igual a cero. Cuando llegue al cero, será la última vez. Lo escribirá, le reducirá a uno y cuenta atrás tendrá el valor menos uno. En ese momento se saldrá del bucle, llega a fin mientras y despega. ¿Ok? ¿Entendieron cómo funciona una iteración? ¿Quedó un poco más claro? Sí. ¿Sí? En este caso, yo estoy utilizando una condición sobre una variable que se va reduciendo poco a poco. Ahora, yo puedo tener una condición basada en algo que le pregunto al usuario. Por ejemplo, algunas personas han usado un algoritmo de promedios, de estudiantes y demás. Como no sé, puede que yo no sepa cuántos estudiantes tengo, pues yo voy a ir pidiendo hasta que alguien me pone un valor especial, por ejemplo, un menos uno, y entonces yo me salgo del bucle porque me pusieron menos uno. Cosas así. Entonces, siempre, esta condición es la que realmente es importante para que no se nos quede trabado el bucle permanentemente dando vueltas. ¿Ok? Si lo vemos en pseudocódigo, se ve bien bonito. A ver si lo vemos. Esto ya tiene una pinta mucho más linda. ¿Ok? Esta es la condición. Como lo ven, se representa siempre en un rombito. Si es verdadero, pues entra dentro del bucle, escribe cuánto tiene cuenta atrás, lo resta y vuelve al principio. Y si es falso, pues se va. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna dudilla más sobre el tema del PSEINT? Del pseudocódigo. ¿No? ¿Alguna dudilla más sobre el tema del PSEINT? Vale. Les comentaba a los compañeros al principio de la clase que obviamente lo ideal sería que hubieran entregado la tarea a tiempo de programación, pero no hay problema si la entregan más adelante. ¿Ok? El único punto límite que tenemos es el día que se cierran las notas, que es cuando se califique el parcial. Ahí sí. Ahí ya todas las tareas que hayan entregado, pues, son las que se pueden contabilizar. ¿De acuerdo? Yo las voy a revisar y si hay algo... Bueno, de hecho, les he estado revisando algunas que se han entregado ya. Si hay algún... La plataforma permite poner comentarios. Entonces, por ejemplo, a algunas personas habían entregado alguna, pero les faltaba una pequeña parte, ¿verdad? Entonces, yo les voy a poner si están bien, completamente bien, o si falta algo para que lo corrijan. Y listo. ¿Ok? También hay... Obviamente yo he visto que algunas personas, pues, han buscado por internet algunos algoritmos de PSEINT y los han puesto ahí, les han hecho alguna pequeña corrección o alguna cosilla ahí, pero son copiados y pegados de otro lado. Por mí no hay mucho problema que haya un poquito de plagio. De hecho, nosotros generalmente utilizamos... Utilizamos... No, no, de verdad no es malo. Siempre y cuando ustedes estén entendiendo cómo funcionan. ¿Ok? Los informáticos somos maestros y maestras en copiar y pegar. ¿Sí? Y no nos da ninguna pena reconocerlo. Es perfectamente válido utilizar el conocimiento de otra persona y reutilizarlo. Siempre y cuando eso legalmente esté permitido. Para eso usamos licencias libres. Entonces, en este caso, pues, si ustedes están usando algunos algoritmos que han encontrado por YouTube o de algunas clases que yo he visto por ahí, pues, está bien. Solo les pido, por favor, que aprovechen la oportunidad y los intenten ejecutar ustedes en el PSEINT y vean que funcionan. ¿Ok? Yo los voy a ejecutar y si no funciona, se los voy a decir. ¿De acuerdo? Pero hay tiempo de aquí hasta el parcial para que lo puedan terminar. Yo sé que estas semanas han sido un poco densas. ¿Alguna dudilla? ¿O pasamos ya a nuestra sesión de hoy? Respecto a lo que se vio de la clase de, bueno, en este caso que lo hicimos con LibreOffice Calc y usamos Writer para hacer la combinación de correspondencia. No sé si tienen alguna duda, alguna sugerencia, que quisieran ver algo más aparte de eso que yo les pude explicar. ¿No? ¿Todo bien? Ok, está bien. Bueno, pues comenzamos con la sesión de hoy. Por favor, me interrumpen cualquier cosa, ¿vale? Porque hoy vamos a hacer también bastante cosas prácticas. La semana pasada vimos una herramienta de propósito general, como una hoja de cálculo. Y en esta semana vamos a ver una herramienta que, aunque se puede utilizar para muchísimas cosas, en realidad son ya aplicaciones con un propósito muy específico. ¿Ok? Hay muchos tipos. Yo escogí la que mi experiencia profesional me ha servido más, realmente me ha, bueno, hasta me ha dado de comer porque he tenido la posibilidad de trabajar profesionalmente con ellas y realmente considero que a ustedes les pueden ser de bastante utilidad. Manejarlas con soltura y con tener bastante, no sé, como experiencia en ellas requiere tiempo, ¿verdad? Hoy prácticamente les voy a poder mostrar una pequeña probadita. Pero realmente son verdaderamente muy útiles. Me refiero a las herramientas de encuestado. ¿Ok? La mitad de ustedes, un poco más de la mitad, ya ha usado alguna. Y la otra mitad no ha usado ninguna. Entonces, me interesa saber de quienes sí han usado alguna herramienta de encuestado, qué herramienta de encuestado han usado. Aunque yo les voy a enseñar unas, me gustaría saber qué es lo que han usado. Por si pueden comentar por aquí. Abran el micrófono y hablen. ¿Qué han usado? Yo nunca he usado una. Para dar un ejemplo. Yo me acuerdo que para, no me acuerdo para qué materia, Evelyn ocupó, el grupo de Evelyn ocupó algo. Fue una herramienta bien chiva. Que nosotros íbamos contestando y ellos iban sacando como las grafiquitas. De una sola vez lo iban proyectando. O sea, los datos me iban llegando. No sé qué era. Pero estuvo bien chivo. Creo que con la doctora Cativo íbamos. Pero no sé quién de ellos la había llevado. Pues Evelyn, te pusieron en... A ver, ¿qué pasó Evelyn? Contanos. Ah, esa era una plataforma en línea en la que podías ir haciendo encuestas y tabulando los datos en el momento. Ok. ¿Y te acuerdas de qué herramienta era? ¿O no o no? No, ahorita no. Tendría que buscar. Ay, qué bármara. Bueno, yo les voy a enseñar dos que hacen eso, de hecho. Claro, hay herramientas de estas ahí un montón, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver un par. ¿Alguien más que se acuerde de alguna? Hemos buscado una que se llama Kahoot, creo. Algo así. Y una que se llama... Creo que se llama Mint Matter. O algo así como... Ahorita la busco. La verdad es que no me recuerdo cómo se llama. Mind Matter. No sé. Bueno, vamos a probar las que... Algo así. Vamos a probar algunas. Como les contaba en la introducción un poco del tema, hay muchas, un montón. Y algunas son de pago, otras no tanto. Las más conocidas, o por lo menos que sean gratuitas, libres, son esas tres que están viendo ahí. Lime Survey, que es la que vamos a... con la que nos vamos a entretener hoy en particular, es probablemente la mejor. En mi experiencia personal. Porque se pueden hacer cosas verdaderamente sofisticadas con ella. Sofisticadísimas con ella. Cálculos en función de las respuestas y demás, que no... Ninguna de las demás puede. ¿Sí? Y tiene también la ventaja de que es libre realmente, aunque lo que vamos a probar hoy es la versión... Bueno, ellos dan para ganar plata, ¿verdad? Y sobrevivir. Sobre todo el par de gente que se dedica de lleno, a mantenerla. Tienen un servicio de hosting, o sea, de... Un servicio en la nube de la aplicación. Y si tú quieres usarla para hacer cosas, pues pagas, obviamente. Y tiene una versión así, gratuita, como para jugar un rato, ¿verdad? Que es la que vamos a usar hoy. Pero la ventaja de ese tipo de herramienta es que tú la puedes descargar e instalar en un servidor, ¿ok? Sin ningún problema. Y administrarla tú. Entonces, eso es una cosa maravillosa. ¿De acuerdo? La hemos usado en todos lados. En el ministerio la usamos. En todas las universidades en las que yo he podido trabajar, pues la han usado también. Para hacer todo tipo de evaluaciones, etc. Google Forms es la herramienta que tiene Google en la nube. Y la han usado seguramente en varias ocasiones como usuarios, porque es bastante fácil de usar. Pero tiene muy pocas opciones, ¿sí? Para hacer algo muy sofisticado no se puede. Es algo para hacer unas cuantas preguntas, eventualmente tener un par de saltillos y ahí entre preguntas y secciones. Pero nada más. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que vean cómo funciona. Y un poco lo que estaba comentando Evelyn, que en el momento que tú tienes una encuesta en línea, collo el caído, collo el comido. O sea, tú vas viendo en ese mismo instante las respuestas y puedes ir generando las estadísticas y viendo cómo están cambiando. Survey Monkey se hizo muy famosa. No entiendo por qué, porque no tiene tampoco la gran onda. Yo al final de cuentas es una herramienta hospedada en la nube y no es como la en Survey que la puedes descargar e instalarla tú. Pero es muy famosa también, por eso la menciono. Muy importante, y esto lo que les voy a contar, la verdad es que es pura experiencia mía, profesional. Yo les recomiendo de verdad que si les toca algún momento hacer una encuesta, realmente valoren eso que les cuento y no se brinquen ninguno de los pasos. Porque antes o después la realidad les da un bofetón. Ya he visto yo gente que se mete de lleno a hacer una encuesta y por andar a prisa y corriendo llega un momento en el que tienen que dar marcha atrás. Lo primero es planificarlo, planificarlo con holgura, porque es por demás que las encuestas siempre hay que postergarlas, el tema de cerrar, en qué momento se cierran las respuestas, etc. Casi siempre tiene que haber un periodo de holgura. Pero sí es importante definir los tiempos en los que se realizan las diferentes etapas que vamos a ver a continuación cuáles son. Otra cosa que para mi gusto es una perdedera de tiempo bastante absurda, sobre todo teniendo las capacidades que podemos tener con la Insurvey, por decir algo, es que la gente se entretiene haciendo un formulario en papel. No lo hagan. No lo hagan. No vale la pena. ¿Por qué? Porque el papel aguanta todo. Y al final de cuentas, si ustedes ponen un papel, se ponen a alinear cuadritos, hacer tablitas y demás, es tiempo perdido. Es más fácil, no solo fácil, es más eficiente agarrar una plataforma de encuestas, la que se vaya a usar y diseñar el formulario directamente con la plataforma en línea que ponerse a pelear literalmente con Office o con LibreOffice o con lo que sea para diseñar el formulario. Entonces, si pueden evitar diseñar el formulario en Word o LibreOffice Writer, lo que sea, evítenlo. Es tiempo perdido porque no va a corresponderse realmente con lo que la gente va a usar. Antiguamente, le estoy hablando de hace unos 10 años, ni modo, muchas veces los instrumentos se pasaban en papel y luego alguien se encargaba de agarrar el papel y trasvasar las respuestas de las personas a la plataforma donde se capturaban los datos con los consecuentes problemas porque, como les decía, el papel aguanta con todo. Entonces, si tú dices, si usted marcó la opción 2, entonces vaya a la pregunta 10 y luego te dabas cuenta de que la persona le había hecho caso omiso de esa instrucción y había seguido respondiendo. ¿Sí? O incumpliendo las condiciones del cuestionario. Entonces, lamentablemente siempre había que incluir una etapa de depuración. En este caso, con las plataformas en línea, esa etapa te la brincas. ¿Ok? Porque el cuestionario ya obedece estrictamente las preguntas que son obligatorias, los saltos que tiene que dar el formulario en función de las respuestas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la definición del instrumento, formulario de la encuesta, directos a la plataforma en la que se va a pasar. Hoy en día ya todas las encuestas, todas, 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 todas las encuestas se hacen en línea o con una tablet en la que tú te vas o con el teléfono y vas a hacer la encuesta directamente en línea o con el entrevistado de frente. ¿Ok? Pero tú ya vas metiendo los datos prácticamente con ese dispositivo. Es rara la situación, pero no, es rara pero no improbable. ¿Verdad? La situación en la que tú no tienes conectividad. En cuyo caso hay que utilizar otro tipo de herramientas para capturar datos offline. ¿Ok? De hecho, la semana que viene vamos a ver una plataforma que tiene esa capacidad. ¿Ok? De tener una aplicación instalada en el celular en la que tú rellenas la información y después un mecanismo de integración o de sincronización para consolidar la información en caso de que no tengas conexión. Muy bien. El tercer punto es que hay que definir cómo se va a entrar a la plataforma, cómo se va a responder la encuesta. ¿Ok? Hay que definir esa metodología. Pueden ser múltiples. Puede ser que haya personas a las que tú les mandas un correo y los invitas y otras personas que directamente van a ver publicado el enlace de la encuesta y la van a responder directamente. ¿Ok? Puede ser una población ya perfecta. Perfectamente definida. Hace poco pues se ha hecho una evaluación docente y la población pues son todos los estudiantes que tienen sus correos electrónicos, les habrán mandado una invitación por correo, le pusieron, le hicieron clic y ya hicieron las respuestas y ya. ¿Ok? Entonces eso hay que pensarlo, hay que dedicarle un tiempecillo a definir cómo los participantes van a ser entrevistados. Si van a ser por correo, si van a ser presenciales, etcétera, etcétera. Y hay que definir esa base de datos de participantes. ¿Ok? Como les pongo ahí, usted puede saber que esos participantes ya están definidos y tener ese listado o puede ser que se vaya construyendo por el camino. O incluso puede haber casos en los que ustedes no saben quién responde. Una encuesta abierta al público sin ningún tipo de criterio y la gente va y responde y no tienes que registrar ni siquiera el nombre de la persona que responde. ¿Sí? Solo te interesa su opinión. Claro, esos son casos raros. ¿Ok? Sobre todo porque ese tipo de encuestas son fácilmente sesgables. Entonces, si te interesa inclinar la opinión a tu favor, pues entonces empiezas a compartirlo y en fin. Son típicas como las encuestas que uno hace en Twitter o lo que sea, que no tienen ningún valor absoluto. Y la última cosa que también es súper importante, porque transforma o cambia por completo lo que uno espera de la encuesta en sí, en general, es que a priori, vieran qué difícil esto, ¿eh? Esto realmente es lo que más cuesta. Antes de empezar la encuesta, incluso antes de empezar la prueba de la encuesta, pero antes se hace una prueba antes, es necesario saber qué datos y cómo los queremos ver presentados desde el punto de vista gráfico o estadístico. Y es dificilísimo que, con la prisa que normalmente se hacen las cosas, haya tiempo para verlo. Entonces, uno se pone a hacer el cuestionario, se vuelve loco haciendo el cuestionario y luego a la hora de la verdad suele suceder que cuando recibes ya los datos y los vas a procesar, te das cuenta que esa mierda no sirve para nada. Perdón que me exprese de manera, pero es así. ¿Ok? No sirve. Por ejemplo, cuando uno hace preguntas de tipo texto. ¿Te gustó tal cosa? Y en vez de ponerle que seleccionara sí o no, se te ocurrió poner una cajita de texto. Cuando ustedes meten texto, ya no se puede graficar nada. Esa información es cualitativa, no cuantitativa. Es decir, que les va a tocar sacar, posprocesar la información, ir viendo a alguien con inteligencia. Que hay programas que sirven para poder hacer análisis cualitativo, ¿verdad? Pero básicamente al final le toca a uno decir, ah, pues si la respuesta de esta persona quiso decir que sí y que tal cosa. Y tienes que hacer una meta encuesta sobre la encuesta para hacer una clasificación de lo que respondió la gente textualmente. Entonces, por favor, por favor, por favor, no puedo insistir en esto más. Entonces, cuando ustedes van a hacer una encuesta, tienen que elaborar también cómo va a verse o qué tipo de informe se va a ver desde el punto de vista visual gráfico por cada una de las preguntas del cuestionario. De tal manera que ustedes puedan decidir adecuadamente qué tipo de pregunta van a utilizar para cada una de esas ítems de información que quieren finalmente analizar. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O algún aporte, alguna experiencia que hayan tenido al respecto? ¿Alguna vez han hecho una encuesta así grande? ¿No? ¿Para algún trabajo de investigación o algo, no? Vaya. Ok, sigamos. También eso es pura experiencia personal. ¿Cómo hacemos una encuesta ya desde el punto de vista práctico? ¿Ok? ¿Cuál es el panorama al que nos enfrentamos de tiempo para hacer esto? Siempre, siempre que a mí me ha tocado hacer una encuesta, generalmente, no era yo directamente el interesado o interesada en obtener la información, sino que era alguien que necesitaba ese apoyo. La cantidad de tiempo que, en general, se le tiene que invertir a definir qué es lo que se quiere obtener es bastante. Por eso hasta merece una cajita en este diagrama. Esas entrevistas con los usuarios, que ni siquiera todavía son los usuarios finales, o sea, las personas que van a ser entrevistadas, ¿verdad? Sino las personas que quieren tener la información, se lleva bastante tiempo comprender en general qué es lo que se quiere. Y normalmente las personas que necesitan esa información, pues, tienen una idea más o menos de lo que quieren, pero no lo han aterrizado. Entonces, en esa entrevista, o cuando se va construyendo el formulario, es cuando realmente la cosa se va asentando y vas definiendo adecuadamente lo que va a suceder con la encuesta, ¿verdad? Es conveniente, de hecho, que esas dos primeras cajitas, la entrevista y la definición del formulario, el público, se haga al mismo tiempo, ¿ok? De tal manera que las personas que están haciendo la, digamos, tienen la intención de hacer la encuesta, pues, te vayan diciendo directamente lo que, y vayan viendo que si, que no pueden inventar o que es lo que tú pongas ahí, así se va a quedar, ¿ok? Entonces, definir el formulario o el instrumento, el público al que vamos a entrevistar o encuestar, el periodo y el método que vamos a utilizar para las encuestas, todo eso tiene que quedar bien clarito, ¿ok? Luego vamos a definir un conjunto de datos de prueba y vamos a hacer esas pruebas y ver cómo sale el reporte de salida. Como les decía, eso no podemos dejarlo para el final, tenemos que ensayarlo desde el principio, incluso en la fase de diseño, ¿ok? Vamos a tirarle pruebas ahí de datos absurdas, ¿verdad? Todavía no vamos a hacer ningún tipo de ensayo real o con personas que realmente querríamos, digamos, hacer una prueba, sino que vamos a simplemente a validar que el instrumento funciona y que todo, cuando lo pongamos en producción, va a salir como esperamos, ¿ok? Ahora, después de que yo hago eso, esa etapa primera de diseño y digo, ya sí, ya estoy conforme con el formulario, está perfecto, ya lo probé, me gusta, se lo pasé a un amigo, lo probó, no le dio error, veo los datos cómo van a salir, las grafiquitas que puedo sacar, me parecen que son las que me pidieron, etcétera. Ahora siempre, siempre también, y este es un problema grave también, hay que hacer una prueba piloto, un ensayo real, con personas reales, ¿ok? El problema es que a veces la población a la que tenemos que entrevistar es pequeña, entonces, si son 20 personas y hago una prueba con dos, esas dos ya a lo mejor les sesgo sus respuestas cuando vayan a hacer la encuesta final, pero no hay más remedio, porque si no se prueba de verdad con personas que pueden haber entendido o entender las preguntas de una manera diferente a como se pensaron, podemos cometer luego graves errores, ¿ok? Entonces, normalmente se selecciona un subconjunto de la población, se hace la prueba con el entorno en producción, o sea, con la propia plataforma, no con otra cosa que se le parezca, sino propiamente el instrumento que se va a pasar, y se hace el análisis de los resultados, entonces ya se toma la decisión. Si hay que cambiar cosas, esto es lo normal, ¿eh? Yo creo que no he tenido ni una sola encuesta en la que después del ensayo no haya tenido que cambiar el instrumento original. Casi siempre pasa, porque a la hora de describir o hacer los enunciados de las preguntas, las personas entendieron otra cosa, así siempre sucede eso, ¿ok? Luego, finalmente, ya pasamos a ejecutar la encuesta. Hacer la encuesta final. Se manda el instrumento, eso eventualmente se pone en una cajita y se ve fácil, pero a veces es todo un despliegue a nivel nacional. En algunas ocasiones he tenido que coordinar prácticamente un call center de personas llamando por teléfono. Por ejemplo, una encuesta de evaluación de estudios de grado de una universidad pública aquí en Costa Rica hace muchos años. Y bueno, pues se entrevistaron más de 4.000 personas por teléfono, ¿ok? No es nada. Así que de pequeño y de fácil, nada. Pero se definió desde el principio, se tenía la información para hacerlo y se logró perfectamente. Mientras van sucediendo las cosas, pues afortunadamente con estas plataformas uno puede ir viendo cómo va saliendo el asunto. Dar marcha atrás en este momento es muy difícil, por no decir casi imposible, ¿sí? Por eso no hay una línea que vaya para arriba. Ya una vez que estás en ejecución, lo normal es que digas ya lo he hecho pecho y si algo no funcionó, pues ni modo. Pero terminas la encuesta y como normalmente no solo se hace una vez en la vida, sino que es algo, suelen hacerse periódicamente, ¿no? Por ejemplo, si son estudios de grado, opinión, opiniones y demás, pues al final se hacen diferentes veces. Y ya para la siguiente, pues tienes algún tipo de aprendizaje y la corriges, ¿verdad? Y finalmente, bueno, pues se hace el análisis, la típica presentación de resultados y bla, bla, bla. ¿Alguna dudilla con esto? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? ¿De veras no han tenido ninguna experiencia haciendo encuestas? No, nunca han hecho ninguna. Bueno, vamos a hacerlas, ¿sí? Para ver qué tal nos funciona. Muy bien. Solo voy a dejar de compartir un toquecito. Para ver quiénes estamos hoy por aquí. Y así tengo ya la participación. Suave. Listo. Vamos a volver a compartir. Muy bien, vamos a empezar con formularios de Google. ¿Ok? Los formularios de Google están en todas las aplicaciones típicas que tiene Google. ¿Ok? Pueden ver que cuando entramos a docs.google.com, de hecho podemos entrar directamente a la página principal, normalmente carga la aplicación por defecto que es documentos. Pero, aparte de los documentos, las hojas de cálculo y las presentaciones, tenemos también los formularios. ¿De acuerdo? Así que entraríamos a formularios. Como pueden ver, yo ya tengo algunos en los que estuve participando, que estuve editando y tienen algunas plantillas ahí. Interesante porque tienen muchas. ¿Ok? Aquí pueden investigar. Algunas realmente te sirven para poder hacer una encuesta súper rapidita, ¿verdad? Una inscripción a un evento. Solo agarras esa plantilla, le quitas tal pregunta, le pones otra pregunta y saliste súper bien, ¿verdad? Pero vamos a hacer un en blanco con un par de preguntillas para que vean cómo funciona. Aquí lo he dicho, por favor, me paran. Si se quedan ahí perdidos, perdidas, me avisan. ¿De acuerdo? Ok. Le ponemos un título. Y una descripción cualquiera. Lero, lero. Y empezamos a agregarle preguntas. Ahora, las preguntas están organizadas en secciones. Aquí pueden ver en el lado derecho que tenemos cómo agregar preguntas. También se pueden importar, igual se pueden exportar, cambiar el título, la descripción de la pregunta, añadir imágenes, añadir videos. O sea, podemos hacer el cuestionario bonito. Pero lo chistoso aquí es que podemos añadir secciones. ¿Qué significa secciones? Como páginas diferentes. Si tenemos muchas preguntas, es siempre muy conveniente dividirlas. ¿Cuántas? En una página web, honestamente, a mí particularmente, ver más de 5 o 10 preguntas en una sola página me parece un poco cansado. Entonces, y eso le pasa a cualquiera. Entonces, normalmente ustedes, generalmente se pueden agrupar las preguntas por conceptos y es interesante. En el caso de Google Forms, además, también es imprescindible usar secciones si vamos a tener preguntas condicionadas. Es decir, preguntas que deben aparecer si se ha respondido de una determinada manera una pregunta anterior. ¿Ok? Ahorita vamos a agregar un par de preguntas en esta sección nada más. Yo le puedo poner el título a la pregunta. ¿Ok? Puedo agregar una imagen también. Y aquí selecciono qué tipo de pregunta es la que yo quiero usar. La que viene por default es varias opciones. Es decir, una casilla de una serie de opciones que yo puedo seleccionar, la que yo puedo seleccionar solo una. ¿Ok? Respuestas cortas y párrafos que son textos, casillas, en las que yo puedo seleccionar más de una opción. Desplegable es exactamente igual que los radio buttons. O sea, solo una respuesta. Pero, por ejemplo, en el caso de Google Forms, tristemente, si yo necesito poner una respuesta de escape, típico otro, solo puedo utilizar varias opciones, porque si le pongo desplegable, solo está ya como clavado. ¿Ok? Solo las opciones que yo defina son las que van a salir. Puedo ponerle uno de subir archivos. Ojo, si uso esto, lamentablemente la persona que rellene la encuesta tiene que tener cuenta de Gmail. ¿Vale? Aquí le dice, los archivos se subirán a la unidad de Google Drive del propietario del formulario. Así que ten cuidado, no te vayan a subir ahí cualquier cosa. Listo. Escalas, para que yo ponga de típica escala de Likert, ¿verdad? De muy malo, muy bueno, no sé qué. Cuadrículas de varias opciones, como matrices o tablitas. Cuadrícula de casillas. Fechas y horas. Como pueden ver, no son la gran cantidad de posibilidades. Cuando veamos con Lime Survey van a ver que es una barbaridad de tipos de preguntas que uno puede usar. Realmente sofisticado. Y bueno, por supuesto, uno puede desarrollar su propio tipo de preguntas. Aunque eso ya estábamos hablando de otro nivel, ¿verdad? Ok, vamos a quedarnos con varias opciones por defecto. Opción 1. Yo le pongo aquí opción 2. Como ven, es bien interactivo. Yo solo le hago clic y él agrega, ¿ok? Si yo quiero eliminar una, pues le doy a la X. Y estas opciones no necesariamente tienen que ser textos. Yo también puedo ponerle imagencitas. ¿Ok? Si yo quiero seleccionar entre varias cosas que son imágenes, pues le puedo poner. Y le voy a poner otro. ¿Ok? Es una respuesta especial. Ahora, las opciones que están aquí abajo, que es para duplicar, o sea, repetir esta pregunta, para eliminarla, para definirla como obligatoria a la hora de esperar una respuesta o dejarla que la persona la pueda dejar sin contestar. Y, vean esto aquí importante, yo puedo hacer una descripción, ¿ok? De la pregunta. Una aclaración. Y puedo marcar que las opciones se cambien, aleatorias, y ir a la sección según la respuesta. Esto es lo que nos va a permitir, eventualmente, saltar algunas preguntas si no se cumplen o si sí se cumplen algunas condiciones. ¿Ok? Pero de manera muy sencilla. Con Lime Survey sí hay todo tipo de opciones para poder definir ramificación o bifurcación de las encuestas. Tan complicado como necesitemos. Aquí no. Aquí es, varía, bastante sencillo. Muy bien. Todavía no vamos a poner nada más. Entonces, agreguemos otra pregunta. En este caso va a ser una pregunta de tipo texto. Por ejemplo, describa, o comente, mejor, típico. Comente la respuesta a la pregunta anterior. Y, vean, me han seleccionado que es de tipo párrafo, sí, exactamente. ¿Y es obligatoria? No, se lo voy a dejar como opcional. Y ahora sí le voy a añadir otra sección. ¿Ok? Esa sección le voy a poner sección 2. Y le voy a agregar una pregunta. Y aquí le vamos a poner una escala. Este es interesante en el sentido de que le podemos poner, definir cuál es el número de origen de 1 o 0. Y solo me permite estas opciones. No le voy a poner yo a la escala que me dé la gana. ¿Ok? Como les digo, este es un formulario, es una herramienta de encuestas, pero muy sencillita. Si me responden 1 es lo peor, lo mejor. ¿Ok? Y esto es obligatorio. ¿Listo? Ya tenemos nuestra encuesta. Si le doy aquí el ojito que está en la parte superior, puedo ver cómo está quedando. ¿Ok? Siguiente. Y va a la sección 2. Y listo. Enviar. Súper fácil. Hacer un cuestionario con esta cosa es, vamos, facilísimo. Muy bien. Vamos a abandonar la vista previa. Supongamos que quiero que cuando alguien responda a la opción número 3, se vaya a la sección 2 directamente. Entonces voy a activar, en los tres puntitos, ir a la sección según la respuesta. Y le digo, si alguien escoge la sección 3, ir a la sección 2. La opción 3 se va a la sección 2. ¿Ok? Solo en estos casos. Eso es lo máximo que se puede hacer para ramificar una encuesta en Google Forms. Entonces, no hay mucha cosa que hacer. ¿De acuerdo? Pero por lo menos te permite algún tipo de ramificación. Otras encuestas, ¿no? Muy bien. Veamos cómo funciona. Si yo pongo 1, no pasa nada. ¿Y si pongo 2? Bueno, aquí lo que pasa es que tengo que darle al siguiente, ¿verdad? Son 3. Vamos a poner otra sección. Para que sea más divertido. Agreguemos una más. Mira aquí. Para que se brinque esta pregunta. Le agrego otra. Y le vamos a poner una de casillas. Y elija. Fila 1, columna 1, fila 2, columna 2. Ya. Y ahí termina. Y aquí, en la opción 3, es que le voy a decir que se vaya a la sección final. Eso es. Esa es la forma divertida. Abandonamos esta. Cuando yo le doy siguiente. Como elegí la opción 3, no me debería mostrar la sección 2, sino que se debería ir directamente a la última sección. Correcto. ¿Ok? ¿Vieron cómo me brinqué la sección 2? Voy a seleccionar la opción 2. Y me sale la pregunta de en medio. ¿Ok? Eso es lo más difícil y sofisticado que uno puede querer hacer con Google Forms. Los saltitos. Ahora. Una vez que hemos definido el cuestionario. Lo normal es que lo enviemos a las personas. Para que lo rellenen. ¿Sí? Vamos a enviarlo. Muy bien. Lo puedo enviar por correo. Puedo obtener un enlace. ¿Ok? O puedo meterlo en una página. Aquí, esta es una opción cita para que yo pueda recibir el correo electrónico de las personas que están rellenando el cuestionario. ¿Ok? Hagamos una cosa. Hagamos un experimento. Se lo voy a mandar yo aquí por el chat. Y lo rellena. Venga, todo el mundo a rellenar el cuestionario para ver qué tan bonito sale al final. Igual aquí también podemos compartirlo por Facebook o por Twitter. A ver, yo lo voy a hacer también. Ahí me lo cargo. Yo voy a escoger la opción 2. Voy a responder un 2. Voy a escoger columna 1. Ya sé que es una profila. Lo doy a enviar. Listo. Gracias. Gracias. Como pueden ver, yo aquí no puedo limitar el número de respuestas por personas ni nada de eso. ¿Ok? Vamos a ver cuántas respuestas voy teniendo. Por ahora tengo 2. Como ven, hasta ahora siempre he estado en la parte que pone preguntas. Pero ahora me fui a la parte que pone respuestas. ¿Ok? Esta pestañita que está aquí a la parte. Venga, a ver si alguien más nos responde. ¿Ok? Ahí avisan cuando lo hayan mandado. Yo puedo marcar aquí que ya no. ¿Ok? Para decir ya terminé. Venga alguien más para que veamos alguna gráfica un poco más divertida. ¿Ok? El enlace está en el chat. ¿Ok? Yo ya no contesté. Yo también. Yo también. Vaya. Solo 2. Me dice. Me dice. Quizás por caché. Llegué hasta la próxima. Ahora. Tengo que llamar respuestas. Ahora tengo una. Tengo una más. ¿Ok? Entonces este es el tipo de formato de salida que tenemos por cada una de las preguntas. Si escogimos el tipo de pregunta de radio, como ven hace un pastelito. ¿Ok? Si es de texto, pues solamente puedes tener los textos, las casillas, pues hace un recuento. Ah, bueno. Esta era una escala. ¿Cuántas personas respondieron aquí? ¿Ok? Mira, hoy sí. Hoy sí ya agarro la cuarta. La quinta. Como pueden ver, yo no estoy recargando la página. El solito va actualizando. ¿Ok? Solo que se tarda un su ratito. Pero en caliente se va viendo. Y lo más interesante a la hora de descargar la información o poderla procesar, como pueden ver, tiene aquí un iconito de hoja de cálculo. Si yo lo pulso, puedo escoger una hoja de cálculo que ya tenga o puedo crear una hoja de cálculo para este formulario en particular. Vamos a crear una, pero no tengo más. ¿Cómo? Ay, no le puse un título. Le voy a poner encuesta de prueba. Listo. Y así ya me pone la hoja de cálculo como yo quiera. Y aquí tengo todas las respuestas que ustedes han ido dando. ¿Ok? A partir de aquí, de esta hojita de cálculo, pues, puedo hacer otros grafiquitos, otras cosas. O, por supuesto, descargar la información en cualquier formato de hoja de cálculo o en CSV, que ya conocen qué es. ¿Verdad? Y como pueden ver, automáticamente él se va cargando. ¿Sí? Esto es puro, puro nube. Así que según ustedes van metiendo información, él automáticamente va agregándole datos a la encuesta. ¿Qué les pareció? Está bonito, ¿verdad? Para hacer algo sencillo, rapidito, hace la encuesta y jale. Pero cuando hay que hacer cosas sofisticadas, les garantizo que esto no da el ancho. ¿Ok? Entonces, necesariamente les tengo que explicar y con mucho gusto a utilizar Lime Survey. Vamos a cerrar Google Forms. Bueno, ¿alguna duda con respecto a Google Forms? Antes de que pasemos a otra plataforma todavía más nice. ¿Todo bien? Bueno, pues vamos a utilizar Lime Survey. La página web de Lime Survey, pues, se la pueden imaginar. Lime.org. Está bonito, típica plataforma que no sé qué. Aquí está lo de los precios, como les digo. Pero, si ustedes necesitan descargarla, pues, es un proyecto open source, libre, por completo, y se puede descargar. ¿Ok? Por aquí está la plataforma. Hasta ahora lleva ya mucho tiempo. Es una plataforma ya bastante madura. Y ha pasado, yo estuve desarrollando algunas cosillas en ella, ayudando a la gente a desarrollarla. Y la verdad es que ha pasado varias crisis y se ha sostenido, lo cual realmente da bastante confianza. Lo que nosotros vamos a usar ahorita es la versión de prueba gratuita, que está en línea, para que ustedes también puedan entrar. Les voy a pasar por aquí, por el chat nuevo. Y les recomiendo que en este momento entren y vayan haciendo los mismos pasos que yo voy haciendo. Esto mismo, pues, es lo que hay que hacer un poco de tarea, así que si lo van haciendo ahorita, pues, ya lo tienen hecho. Cuando entren, aquí hay un usuario que es el administrador de la plataforma. Y otro, que es el que yo he creado para que puedan entrar ustedes. Este cadejo, pues, soy yo como administrador, pero vamos a entrar con el usuario US, que lo que puede hacer es crear encuestas y no administrar la plataforma de ninguna manera. ¿Podemos entrar todos de un solo? Sí, que yo sepa no hay límite. Vamos a probarlo, a ver si es cierto. Ahora, una cosa, si el navegador lo tienen en inglés, cambien el lenguaje aquí y lo ponen en español, ¿ok? Si tienen el idioma español del navegador, entonces lo pueden dejar por default y van a entrar y van a ver todo traducido al español. ¿Cuál es el password? UES, igual. UES, UES. La primera pantalla que van a ver es esta. Es bien chistoso, yo no lo había visto, porque realmente han mejorado bastante este asunto, pero este tour va pasando por todos los episodios o todas las necesidades que se tienen. Lo único es que se tarda más de la media hora que tenemos para hacerlo, ¿verdad? Entonces vamos a ir directamente un poco al grano. Pero si tienen un chancecito, utilicen el tour para ir haciéndolo con el asistente, una encuesta y ver un montón de cosas que eventualmente hoy no nos va a dar tiempo. Le voy a dar, lo normal es que le demos a crear una nueva encuesta, pero yo voy a hacerlo para que lo vean desde aquí. En este momento, pues no tengo ninguna cuesta. ¿Ok? A cero. Voy a hacer, a crear una. Para ir poco a poco haciéndola. ¿Ok? La única limitante que tenemos con Lime Survey es la versión de prueba gratuita. Es que tenemos solo 25 respuestas disponibles. ¿Ok? Y que no podemos mandar correos de invitación para nada. Así que cuando hagan pruebas, pues solamente utilicen un encuestado, que vamos a ver ahora cómo se define. Y ya. ¿Ok? ¿Ok? La respuesta sí, porque somos 15. Entonces, por cada persona que responda un cuestionario, pues se reduce una. Entiendo yo, porque tampoco lo he probado. ¿Sí? Así que cada uno puede tener su propia encuesta y ya. Les pediría, por favor, que cuando creen la nueva encuesta, en este botoncito, en el título le pongan su nombre. ¿De acuerdo? Para no tener confusión. ¿A dónde lo de nueva encuesta, perdón? Podemos hacerlo. Empezamos desde el principio. Le pueden dar aquí a crear una nueva encuesta. O le dan cerrar a este diálogo. Pulsan en listar las encuestas disponibles y le dan al botón crear una encuesta. ¿Sí? Sí. Perfecto. Al crear la encuesta, hay un montón de parámetros que se pueden elegir. Como les digo, la InsurVate te permite hacer cosas verdaderamente sofisticadas. Le vamos a poner nuestro nombre. Martín Pérez. Le voy a escoger el lenguaje. Le voy a escoger el lenguaje español. ¿Ok? Le voy a poner una descripción, que es el típico texto de introducción a la encuesta. ¿Ok? Por ejemplo, no tanto la introducción a la encuesta, sino un poco la ubicación de la encuesta. Encuesta. Prueba. Listo. Mensaje de bienvenida. O sea, típico mensaje que se le da al encuestado. Por ejemplo, bienvenido. Y el mensaje de despedida. Muchas gracias por su participación. Luego puedo escoger. Aquí ven que tienen la posibilidad de crear una pregunta, un grupo de preguntas de ejemplo. En este momento no voy a usar eso. Lo voy a crear yo a mano para enseñarles cómo se hace. Y esta URL de salida es la típica dirección web a la que yo quiero mandar a la persona cuando termina de hacer la encuesta. Por ejemplo, si fuera una encuesta de la universidad, pues aquí le pondría us.edu.sb para que cuando termine y le doy a enviar, pum, automáticamente me manda a la página de la escuela de posgrados. Esas cosas. Aquí le pongo escuela de posgrados. Aquí elijo el tipo de fecha. Si la quiero con puntos, si la quiero separada con plecas, que es lo típico, ¿verdad? Para nosotros. Y si voy a utilizar algún tipo de número, ¿cómo quiero que se represente los decimales? Normalmente en El Salvador se usan puntos. En cambio, por ejemplo, aquí en Costa Rica usan comas. ¿Por qué? A saber. Luego, después de que yo he puesto los elementos de texto, que son lo principal, hay un montón de parámetros que tengo que revisar. Son cosas que tengo que ir viendo poco a poco, uno por uno. Y les voy a ir explicando qué significa cada cosa, por lo menos lo más importante. Aquí lo más importante es la plantilla. Que para las pruebas, pues solamente puedo usar, como es una plataforma gratuita en este momento, pues no tiene más que esta plantilla. Plantilla que se parece mucho en este tipo de imágenes, ¿verdad? Muy simple. Pero sobre todo el formato de la encuesta. Si va a ir preguntando, pregunta por pregunta, es decir, cada pregunta me va a salir en una página. Y yo le voy a dar un botón siguiente, 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 siguiente. Solo usen eso si son pocas preguntas. Porque si no es un aburrimiento. Nunca jamás hagan algo como una encuesta de 100 preguntas, pregunta por pregunta. Sería horroroso. La mitad de la gente va a abandonar por el camino. Sección por sección, que es como han visto que hicimos la encuesta de los formularios de Google. O todos en uno. Es decir, en una sola página, todo. Incluso, igual, si es una encuesta con muchas preguntas, no usen todos en uno. Porque entonces la página va a ser infinita. ¿Ok? Y es más entretenido ir pasando de sección en sección con los agrupamientos por conceptos que hagamos de las preguntas. La voy a dejar en sección por sección. ¿Ok? Voy a poner aquí, ustedes pueden cambiar el correo electrónico y poner el suyo. ¿Ok? En presentación y navegación, aquí sí hay parámetros importantes que tenemos que ir viendo. Por ejemplo, si quiero que se vea el índice de mi encuesta para poder ir directamente a una pregunta en particular. Yo le voy a decir que sí, que lo vea muestra completo. No importa. Ahora, si yo le pongo el índice y permito saltar, lo normal es que yo permita ir para atrás. Es decir, que la persona una vez... Pero esto es algo que hay que pensar bien. Porque a veces uno hace preguntas y luego cuando llegan a otra pregunta más adelante, la gente piensa y dice, no, no. Si me están preguntando esto aquí, mejor voy a responder atrás, tal otra cosa. ¿Ok? Pero eso es trampa. Eso eventualmente puede ser un problema porque puede introducir sesgo. Entonces aquí uno tiene que pensar si va a permitir que se pueda ir para atrás en la encuesta o no. Yo lo voy a permitir. Solo para activar el parámetro, solo le hago clic y se pone en verde. ¿Ok? ¿Quiero que pongan el nombre de la sección en la descripción? Sí. Cada sección normalmente tiene una introducción que yo quiero que se vea. Quiero ver el número y el código de la pregunta. En este momento estoy poniendo que se oculten ambos por defecto. Pero si es importante, yo puedo ponerle que salga ahí el codiguito. Uno, dos, tres. ¿Ok? Esto puede ser algo, es un parámetro que generalmente hay que manejar con prudencia. Si son pocas preguntas, vale la pena ponerlas. Pero si son un montón y ustedes ponen, hay 100 preguntas en esta encuesta, les juro que la mitad abandona antes de empezarla. ¿Ok? Porque hacer encuestas eventualmente no es algo que a todo el mundo le guste. Yo la voy a dejar para que veamos cómo se mira. Lo del teclado en pantalla. Ah, bueno, esto es importante. Si eventualmente son dispositivos que no tienen un teclado físico. ¿Ok? La barra de progreso es para ver cuántas preguntas han respondido hasta el momento. Si los participantes pueden imprimir su respuesta. Es decir, si la gente al terminar la encuesta puede ver un reporte de lo que respondió y guardarlo. Esto puede ser importante, sobre todo efectos de auditoría. Si a la gente le dices, es obligatorio que usted responda a esta encuesta y después me las va a tener que enviar en un PDF o lo que sea. Aquí tiene que ponerle activado. ¿Ok? Aquí le voy a activar las estadísticas para que vean cómo funciona. Es decir, que se muestren unas gráficas para que las personas que responden vean cómo va la encuesta también. Mostrar gráficas. Bueno, si le pongo gráficas o no le pongo gráficas, si no le pongo, sale textos. ¿Ok? Y esto es esa dirección web que habíamos puesto en los elementos de texto. Si queremos que cuando termine la encuesta automáticamente se vaya a esa dirección o no. ¿Ok? En control de publicación y acceso es donde nosotros definimos en qué fecha empieza la encuesta y en qué fecha termina. ¿Ok? Si nosotros queremos que la encuesta termine en un momento dado, o sea, que ya nadie más pueda responder, solo tenemos que cambiar la fecha y la hora un ratito antes de la hora actual. Y en ese momento ya la encuesta queda, digamos, activa para que yo la pueda consultar, pero nadie más puede ingresar información. ¿Ok? Quiero mostrar al público la encuesta. Eso es importante si yo tengo un portalito, por ejemplo, ve en esa dirección, ueslimesurvey.net. Yo en este momento la cargo directamente y me dice que no tengo ninguna encuesta disponible todavía. ¿Ok? Si yo quiero que salgan aquí todas las encuestas, que puede ser interesante, le digo que la quiero mostrar al público. Y cuando ya termine de activarla, va a salir aquí. ¿Ok? Lo veremos luego. Esto sirve para evitar que la gente responda varias veces, si queremos. El CAPTCHA es para que verifiquemos que nadie hace un robot automático, porque si queremos, bueno, nosotros podemos hacer una serie de programitas que hagan, entren en las páginas, desde mi trabajo actual de hecho, programas automatizados que entran a las páginas y simulan ser un ser humano. Bueno, entonces, eso sirve para trasvasar información de un sistema a otro o para hacer cosas malas. Entonces, si tú quieres verificar que es un ser humano el que está entrando, tienes que utilizar esto que se llama CAPTCHA, que es esa típica imagen que tiene letras y números ahí raros para garantizar que es una persona, ¿verdad? Que no es un robot. Luego, aquí en la administración de la notificación y los datos, el sello de tiempo, esto me lo va a preguntar cuando quiera activar la encuesta después, pero lo puedo ir predefiniendo desde este instante. Sello de tiempo significa que cuando una persona termine su encuesta, pues automáticamente me guarde en qué hora, día y hora hizo la encuesta, eso me interesa. Guardar la dirección IP, eso me puede interesar para saber dónde estaba esa persona cuando realizó la encuesta. Guardar la URL de origen. Si yo, por ejemplo, tengo una encuesta que la publico en diferentes lugares, por ejemplo, en redes sociales, la publico, la mando por correo, me puede interesar ver a posteriori cuántas personas hicieron la encuesta y se enteraron a través de una red social en particular. En ese caso, activaría aquí. Y guardar las mediciones de tiempo suele ser interesante, sobre todo en encuestas largas, porque me puede interesar saber cuánto tiempo tardó cada persona en hacer la encuesta, en promedio. Bueno, en promedio no, cada persona y luego yo, promedio, hago lo que yo quiera. Este modo de evaluación es para hacer exámenes. Este tipo de plataforma se puede utilizar para hacer examen también. Y yo puedo configurar una serie de, digamos, de textos que salen en función de los resultados después de haber hecho la encuesta. Esto también sirve para que salga un enlace en el que le mandan un correo a la persona. En este caso, como estamos en una versión de prueba, no funciona. Pero normalmente sí puede ser interesante si las encuestas son largas, para que la persona no tenga que hacerla desde el principio y pueda recuperar desde donde se quedó. Lo normal es tenerlo activado. Y estos otros dos sí son interesantes si yo quiero que cada vez que alguien responda me mande un correo electrónico con las respuestas. Y quiero estar visualizando qué es lo que va pasando, cuántas personas han respondido. En este momento, como les digo, aunque lo configuren no va a suceder porque el correo electrónico está deshabilitado para este tipo de encuesta gratuita. Por último, yo voy a tener encuestados. Y es algo, como les decía, es algo que yo tengo que reflexionar bien. Esos encuestados, ya sé quiénes son. Tengo sus nombres, sus apellidos, sus correos electrónicos como para invitarlos. O no tengo ni la más remota idea y simplemente van a llegar y van a responder lo que quieran. O voy a permitirles hacer la encuesta, pero si se preregistran. ¿Ok? Eso se, el preregistro se activa con el registro público. Si yo lo permito aquí, le activo el registro público, una persona que llegue al portal y la vea, le da clic y puede dar su correo electrónico para que le manden la invitación a hacer la encuesta. ¿Ok? Como les digo, en este momento con la grabación gratuita, pues no sirve para nada porque no manda ningún correo. Permitir múltiples respuestas y activar la persistencia de respuesta es para que, aunque yo no le dé a guardar la encuesta y seguir después, si yo vuelvo a entrar, él guarde lo que respondí y no lo pierda. No empiece desde el principio. ¿Ok? Y las respuestas anonimizadas probablemente es el parámetro más, más relevante de esta página. Por eso lo he dejado para el final. Lime Survey tiene la capacidad de separar, y esto es súper importante desde el punto de vista de la honestidad del encuestador. Si yo activo que las respuestas sean anónimas, la Insurvey va a separar los datos de las respuestas en una tabla y los datos de los encuestados en otra tabla. Y no va a haber ningún tipo de información que me permita hacer el vínculo entre el encuestado y su respuesta. Por supuesto, yo puedo hacer una pregunta dentro del cuestionario en el que diga, dígame su nombre. Y me cargué todo el anonimato. ¿Ok? O sea, el instrumento tiene que contemplar ese anonimato desde el mismo momento de su concepción. No puedo poner una pregunta que me permita identificar unívocamente a una persona. Pero si mi cuestionario está pensado para poder ser respondido de manera anónima, yo puedo garantizarle al usuario que efectivamente con la Insurvey no voy a poder saber quién respondió qué cosa. ¿Ok? Lo típico no es usar ese mecanismo. Lo típico es decirle a la persona en la pantalla de bienvenida que sus respuestas serán tratadas con total confidencialidad. Pero si te dicen que son confidenciales, no te están diciendo que son anónimas. Te están diciendo que tú, si pusiste tu usuario, tu correo electrónico, van a saber que tú respondiste uno en la pregunta tal, a la pregunta tal. O sea, van a poder saber qué respondiste y asumir ciertas consecuencias de eso. ¿Ok? Pero con la Insurvey uno puede tener plena certeza que si te pone que es anónimo, es anónimo. Y eso te lo pone en la plataforma, no te lo pone en la pantalla de bienvenida. Muy bien. Esos serían todos los parámetros, como han visto, son un montón que puedo tener para definir una encuesta en particular. Cuando ya lo definí todo completamente, ya no queda nada. Esto es para si la pantalla es más chiquita. Le doy a guardar. Y ya tengo mi encuesta guardada. Ahora tengo, chopo, 200 herramientas aquí para poder jugar con la encuesta. ¿Ok? Todos esos parámetros que acabamos de definir están aquí, en el menú izquierdo. Es lo mismo que acabamos de ver en pestañas horizontales, lo tengo aquí en vertical. Puedo activar la encuesta, pero todavía no, porque me falta por lo menos tener, aunque sea, una pregunta. ¿Ok? Previsualizarla. Hay una serie de herramientas. ¿Ok? Que pueden investigar si les gustan. Como no tenemos mucho tiempo, no me voy a entretener mucho con ellas. Puedo definir los participantes de la encuesta. Lo vamos a hacer ahorita. Y puedo ver las respuestas a la encuesta. Tanto con un reporte estadístico, como con, en formato tabla. ¿Ok? En este momento lo que a mí me... ¿La consulta? Adelante. ¿Se puede volver a editar? Por supuesto. Si tú quieres, por ejemplo, volver a editar los elementos de texto que ya habíamos escrito, la bienvenida y demás, te vas acá y pones, bueno, no sé por qué no borro esto. Hay clic. Elementos de texto. Ok. Y como puedes ver, aquí está lo mismo que ya habíamos escrito antes. ¿Ok? Ok. En este momento, incluso, incluso, los elementos de texto, inclusive los títulos de las preguntas, las descripciones de las preguntas, aunque la encuesta esté activa, se pueden cambiar. Eso puede dar lugar a mala onda, ¿verdad? Porque de repente, si en una opción te habías puesto sí y la cambias por no, cuando veas las respuestas, el análisis de las respuestas, pues estás dándole vuelta a lo que las personas respondieron según lo que vieron. Pero potencialmente es posible cambiar los textos. Ahora, cuando una vez que la encuesta está activa, ya no puedes agregar nuevas preguntas, no puedes eliminar preguntas ni nada de eso. Porque la tabla de respuestas ya está hecha en función de las preguntas con las que construiste el cuestionario. Ok. Pero puedes cambiar prácticamente todos los parámetros. Muy bien. En este momento todavía no hemos agregado ni secciones ni preguntas ni nada de eso, que es lo más divertido. Ok. Yo lo puedo poner directamente aquí, en la lista de preguntas, lista de secciones. O también puedo activar este botón de estructura para ir agregando secciones y preguntas de secciones. Ok. Vamos a añadir el primer grupo de preguntas. Le vamos a poner sección 1, está bien. Ok. Ok. Aparte de esto, ustedes pueden ver aquí otros parámetros. Los grupos o las secciones se pueden presentar también de manera aleatoria. Acuérdense que en Google Forms solo podíamos presentar aleatoriamente las opciones de las preguntas de tipo radio o tipo cajita. Pero, en el caso de la M-Survey, nosotros podemos hacer aleatorio absolutamente todo. Las opciones y los grupos y todo. Le vamos a dar, como pueden ver aquí aparecen tres botones. Guardar. Si doy Guardar, me quedo aquí mismo. Guardar y nuevo grupo. Me va a pedir el grupo. Si yo ya sé cuántos grupos tengo, pues le doy, voy a crear primero todos los grupos y luego voy agregando las preguntas a cada grupo. O puedo guardar y que me saque la pantalla de agregarle una pregunta. Voy a hacer eso. Guardar y nueva pregunta. Voy a ir cerrando estos dialoguitos que no me interesan. Todas las preguntas en la M-Survey tienen que tener un código. Normalmente el código, pues va a tener una letra, un número, cualquier cosa, ¿vale? Por ejemplo, S1. Y no puede estar vacío, como te dice ahí. Este cuadro de aquí del centro es el título de la pregunta o el enunciado. Y puedo describir una ayuda que sale en la parte de abajo. En este momento, aunque yo haya agregado esta pregunta para la sección 1, podría cambiarlo. Si tengo más secciones, puedo agregar la pregunta a una sección directamente. Y aquí es donde yo voy a seleccionar el tipo de pregunta que necesito. Como pueden ver, tiene muchísimas más opciones de preguntas que lo que vimos en Google Forms, notablemente. Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con Google Forms. Por ejemplo, vamos a poner una lista de botones radiales. Pero aquí, ¿ven? Ya tienen la posibilidad de ponerle comentarios dentro de la misma pregunta. No como en Google Forms que tuvimos que agregar una pregunta de texto para que ampliara lo que pusimos. Vamos a ponerle una lista. Y lo debo seleccionar. ¿Ok? Pueden ver que hay diferentes formas de presentar la pregunta. Ese tema predeterminados, como lo están viendo aquí. Bootstrap buttons. Sale así. El texto en botoncitos lindos. O, si yo quiero seleccionar por imágenes. ¿Ok? Voy a dejar por predeterminado. ¿Quiero opción otro? Sí. ¿Quiero que sea obligatoria? Sí. Y aquí hay un montón de opciones que, la verdad, sería interesantísimo contarles. Si a alguien le interesa, pues le puedo enseñar. Pero, por ejemplo, vamos a cambiarla en otro. ¿Ok? No, perdón. En mostrar. Etiqueta para la opción otro. Que ponga respuesta propia. ¿Ok? Listo. Muy bien. Le voy a dar a guardar. Yo puedo ver la pregunta, puedo ver la sección o puedo ver la encuesta enterita. Así como a ver cómo me está quedando. ¿Ok? Pero lo vamos a ver después. Ahorita me interesa agregar otra preguntita más. Puedo darle a añadir pregunta aquí o añadir pregunta acá. ¿Ok? Una nueva. La segunda pregunta que yo había agregado era comentario, ¿verdad? Le voy a poner código S2. Le voy a dejar texto libre, párrafo. Le voy a dejar que no sea obligatoria, por eso la puse desactivada. ¿Ok? Y listo. Ahora. Ya tengo dos preguntas. Si despliego acá, puedo ver la sección. Tengo la pregunta 1 y la pregunta 2. ¿Ok? Nosotros habíamos decidido que esa pregunta era de tipo lista, con botoncitos. Pero en ningún momento le hemos puesto que preguntar. En Google Forms sí, salía ahí directamente cuáles serían las opciones. Eso se puede establecer aquí. Editar opciones de respuesta. ¿Ok? Opción 1. Le doy a agregar otra. Opción 2. Voy a dar otra. Opción... Uy. Perdón. Opción 3. Y le doy a guardar. ¿Ok? Muy bien. Ya tenemos nuestras dos primeras preguntas en la primera sección. Vamos a agregar otro grupo de preguntas. ¿Se acuerdan que habíamos hecho tres secciones? Sección 2. Guardar ahí nueva pregunta. Como pueden ver aquí en la estructura de la encuesta, va quedando bonito anidado, ¿verdad? En este caso va a ser la S2.1. Clasifique. Y voy a querer una pregunta. Como pueden ver, de texto hay varias, de opción múltiple hay varias. Quiero poner... Elegir del 1 al 5. ¿Ok? Que sería como la escala. Selecciono. O vamos a ver si puedo hacer algo más sofisticado. Espérense. Creo que con una matriz se podía hacer. Elegir del 1 al 10. Correcto. Una matriz del 1 al 10. Así. Más bonito. Y en mostrar... En generales... Está bien. Solo estoy buscando a ver si encuentro una cosilla bonita. No. Está bien así. Vaya. Listo. Si no, nos entretenemos mucho. Y vamos a crear otra sección. Luego vamos a definir... Antes de la sección vamos a ponerle las subpreguntas. Tal cosa 1. Tal cosa 3. Listo. Y vamos a guardar y cerrar. Hoy sí ya tenemos la sección 2. Y ahora vamos a agregar la sección 3. Es una 12. Y le ponemos una preguntita. S3. 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 Este va a ser... Una adopción múltiple. Con comentarios. No. Feo. Así. Ok. Pónganmelo así. Bonito. Le doy a guardar. Aquí se pueden cambiar un poquito. Ve. Cuántos botones por fila y ta, ta, ta. Así lo voy a dejar. Otra pregunta. S3. S3. S2. Le vamos a poner... Fin. Y le ponemos un párrafo. Ok. Guardamos. Listo. Ya tenemos la sección 3. Solamente nos faltaron... Ah, no. Eso ya lo puse. En la sección 3 no hemos definido lo que va a salir. S3. S2. S3. Creo que con eso tenemos más que de sobra. Guardamos y cerramos. Muy bien. ¿Cómo nos está quedando la encuesta? Le vamos a dar al botoncito de previsualizar la encuesta. Todavía no está activa, me lo está advirtiendo, ¿verdad? Aquí ya va saliendo todo el texto que yo había escrito. Ok. Encuesta de prueba web. Este es el nombre del título de la encuesta. La descripción, la página de bienvenida y como yo le dije que sacara cuántas preguntas hay, pues me la saca. Siguiente. Ok. Opción 1, opción 2. Como ven, ya no sale otro, sino que sale la etiqueta que yo le puse. Eso estaba en las opciones de la pregunta. Si es obligatoria sale este asterisco. Y si yo no le pongo nada... Bueno, aquí ya le voy a responder, voy a darle para que vean cómo se ve. Comentarios. No hubo ningún grito porque yo ya había marcado acá. Aunque no escribí nada, no importa. Así se ve una matriz. Esto se puede ajustar. Uno puede poner el tamaño que quiere para las preguntas y el tamaño que quiere para las columnas en los parametrillos que tiene ahí. Y así se ve la última pregunta. Como yo le dije que era de varias opciones, yo puedo marcar las tres. Si está oscurito es que la marqué. Si está clarito, no. Y listo. Bien, la encuesta funciona, ¿vale? Ahora, vamos a poner el salto. ¿Cómo se hace un saltito? Para que vean lo divertido que es. Yo voy a querer que esta sección 2 salga si marco alguna de las opciones que está aquí. Y si no, no. Entonces voy a ir a la pregunta. Y el botón mágico es este. Prestenle atención. Que se llama establecer condiciones. ¿Ok? Si yo pulso establecer condiciones. Yo puedo decir que muestre la pregunta. Y la sección en general. Si, como pueden ver aquí, puedo seleccionar diferentes operadores. Operar, por ejemplo, en función de algún número que me hayan escrito o cualquier cosa. Pero en este caso la voy a vincular a esa pregunta que tenía también de botones. ¿Ok? Si en la pregunta 1 me responden 2, entonces se muestra. ¿Ok? Si no, no se muestra. Cuando ya seleccione eso, yo puedo hacer diferentes, no solamente basado en una sola pregunta. Yo puedo decir que esa pregunta se muestre si marcaron la opción 2 y en comentarios me pusieron tal cosa. Lo vamos a practicar. Pero por ahorita lo voy a dejar así. Le voy a agregar condición. ¿Ok? En este momento la pregunta S21 sale si alguien marca opción 2 en la pregunta S1. ¿Ok? ¿De acuerdo? Añadido. Muchas gracias. Veamos si es cierto. Me voy a ir a previsualizar la encuesta otra vez. Cierro las clases. Siguiente. Voy a dejarla sin responder para que vean lo que sale si no respondo. Lo siento, pero no la dejo pasar. Tiene que marcar algo. Ok. Le voy a marcar 1. Y entonces me la va. Bien. Me fui a la sección 3 de un solo. Me voy para atrás. Hoy sí voy a marcar la opción 2, que es la condición que yo le puse. Si le doy siguiente, sí me sale la pregunta de la sección 2. ¿Ok? Ahora vamos a hacerle una condición compleja y ya terminamos con esa parte. Eso al final se acaba traduciendo a esto que están viendo aquí. Vamos a establecer otra condición más. Le voy a decir que además de esa condición que ya tiene puesta, le voy a decir que ponga 5. Ya van a ver qué chistoso es. Vamos a probarla. Le voy a dar previsualizar la encuesta. Ya no es solamente una cuestión de que yo marque aquí 2. ¿Ok? Si yo marco 2 solamente, me va a brincar. Es obligatorio para que me salga la 2, que yo aquí ponga un número que sea mayor o igual que 5. Si le pongo 10. ¿Ven? O sea, yo puedo definir condiciones verdaderamente sofisticadas de saltos. Y eso es fundamental porque, de verdad, cuando uno tiene que hacer una encuesta real, eso suele pasar. ¿Ok? Que hay preguntas o secciones completas que van a aparecer. Si respondió 1 en la pregunta tal y 2 en la pregunta cual, con la Insurvey ustedes pueden hacer ese tipo de condiciones tan complicadas como necesiten. Con otras herramientas, no. Por eso me tomo un poco la molestia de explicarle a la Insurvey porque es la única plataforma que tiene esa capacidad. Muy bien, supongamos que ahora ya tenemos nuestra encuesta lista. Así, a nuestro gusto. Lo que tenemos que hacer ahora, en este momento, ya podemos ir a la configuración, ir al resumen de la encuesta. En este momento yo ya la puedo activar. Como pueden ver, antes estaba desactivado porque no tenía definido ninguna pregunta. Y también puedo definir quiénes van a ser los participantes. ¿Ok? Voy a activarla. Y, como pueden ver, me vuelve a preguntar ya los aspectos necesarios para poderla poner en producción. La respuesta me está obteniendo lo mismo que yo había configurado. Así que lo voy a dejar así. Pero vean las advertencias que nos hace. Una vez activada la encuesta, no puede agregar secciones, grupos de preguntas. No puedes eliminar preguntas. Y no puedes eliminar sus preguntas o cambiar sus códigos. Sus preguntas se refieren a las opciones de una pregunta en particular. ¿Ok? Pero sí puedes cambiar el texto. Si te equivocaste porque una tilde te faltaba, una falta de ortografía, algo que no se entendió, con la Insurvey se puede. Como les digo, eso puede ser manejado de manera poco honesta. Pero esa flexibilidad suele ser muy conveniente porque, por demás, que siempre alguien se equivoca con los textos. ¿Ok? Sobre todo cuando es muy grande. Muy bien. Listo. La voy a dar y la voy a activar. La pantallita que me sale ahorita, me dice que en este momento la encuesta está abierta. O sea, que cualquiera que sepa cómo llegarle a la encuesta puede responderla. Si se acuerdan, habíamos dejado por aquí la página principal de nuestra plataforma de encuestas, ¿verdad? Esta no. Esta. Si yo recargo aquí, todavía le voy a decir no gracias. ¿Ok? Ya van a ver después cómo la muestro. Uy, bueno, debería estar saliendo aquí. No sé por qué no. No importa. Ah, porque está expirada. Porque le puse una fecha. Jiji, por eso no sale. Le voy a quitar la fecha y la hora de expiración. ¿Ok? Cuando yo le doy parar la encuesta, me va a preguntar que qué quiero hacer. Si la quiero desactivar y, por tanto, archivo todo. O si la quiero expirar para que yo pueda seguir entrando, aunque la gente no pueda seguir metiendo. ¿Ok? Lo que me había pasado es que yo, por jugar, había dejado una fecha. Y entonces estaba expirada. Está la encuesta Carlos Juan Martín Pérez. ¿Ok? Hoy sí sale. El enlace para que ustedes puedan responder mi encuesta es este. ¿Ok? Pero con que puedan entrar directamente, pueden entrar y verla. Entremos y hagamos, como les digo, la limitación que tenemos ahora mismo para usar esta versión de prueba es el número de respuestas que nos admite, que son 25. Hagamos una para ver cómo se ve. Aquí sale el índice. Sección 1. ¿Qué pasó? Eso es lo que nos manda si queremos continuar después. Volvamos. Ok. Qué raro. No me la presenta. No importa. La puedo ejecutar aquí. A ver si me sale diferente. Bienvenida a la encuesta de prueba. Ok. Siguiente. Funciono 1. Siguiente. Me brincó. Ok. Y enviar. Aquí sale este botón porque yo le dije que sí, que quería que me dejara bien, que pudiera ver las estadísticas. Ok. Pero estoy viendo que la versión que tienen de prueba tiene muchos fallitos. Fíjate. Porque aquí tendría que salir los resultados de lo que acabo de escribir. Pero no me importa porque lo que yo quiero enseñarles a ustedes es esto de aquí. Las respuestas y las estadísticas. Ok. Ya tengo una respuesta completa. Y puedo ver estadísticas de esa respuesta que acabo de tener. Puedo usar el modo simple. Ok. Que me hacen una gráfica básica exactamente igual a la que habíamos visto con Google Forms. ¿De acuerdo? Para cada una de las preguntas. O puedo usar el modo experto. En el que yo puedo seleccionar. Solo quiero las preguntas completas. Aquí hay algún problemilla por la traducción. Que se montan unas cosas encima de las otras. ¿Quiero ver todos los campos disponibles? Sí. Todo. Y que los subtotales se basen en las preguntas mostradas. Esto es importante porque si hay algunas preguntas que se ocultan. Los porcentajes pueden cambiar. ¿Cómo quiero que me salga? En HTML, en PDF. En HTML para que lo veamos en la página. Quiero ver las respuestas de texto directamente en el... Y quiero que me muestre las gráficas. Ok. Está bien. Listo. Ok. Mostrar las estadísticas. Y aquí ya me sale el informe. Bien lindo. Puedo cambiar la gráfica. La puedo cambiar. Por favor. Me gusta más un pastelito. Radial. O sea, como pueden ver. Se tiene un montón de opciones de visualización. Que me ayudan bastante. Esto la verdad es que lo han mejorado muchísimo. De plano. Antes era solamente la grafiquita de pastel y chau. Así que con esto ya tienen, por lo menos para generar estadísticas. Sin tenerlo que exportar a SPSS o Excel y ponerte a hacer gráficos. Lo más básico aquí se tiene. Ahora, ¿cómo puedo exportar yo las respuestas? En este momento estamos aquí en las estadísticas. Si yo quiero ver las respuestas. Aquí puedo ver lo que me han escrito. Directamente. Ok. Y por supuesto, las puedo exportar. Si ustedes van a exportarlo a una herramienta como SPSS. Directamente pueden hacerlo. Ok. Pero lo normal es hacer la exportación de respuestas. Y decidir el formato de salida. CSV. Que ya saben qué es. Excel. Cualquier hoja de cálculo lo abre, ¿verdad? ¿Cómo va a separar los campos? Comas, puntos y comas. Solo las respuestas completas. Aquí pueden hacer una conversión. Pueden seleccionar no todas las columnas, sino solo algunas. Si les interesa. Ok. Pero para que vean cómo exporta, me manda un archivito que voy a abrir con LibreOffice. Y me va a salir la respuesta que acabo de hacer. Solo me falta ya una cosita para enseñarles. Ya terminamos. Gracias. ¿Ven? Aquí pueden ver lo de la marca de tiempo. Si yo le hubiera dicho que no, no me saldría la fecha. También pueden ver que tengo fecha de inicio y fecha de fin. Para que yo pueda sacar cuánto tiempo tardaron. Ok. Y la dirección IP desde la que lo rellené. Y luego todos los datos para cada una de las preguntas. Y aquí, ¿cuánto tiempo tarden a hacerlo? 17 segundos. Ok. Por cada una. El tiempo total. Tiempo por sección. Tiempo por preguntas. Súper chivo eso. Bastante sofisticado para eso. ¿Van a guardar? Lo único que me queda ya por mostrarles es la administración de los participantes. Hasta ahora era una participación abierta. O sea, cualquiera llegaba y la hace. Pero lo normal es que uno sepa ya quiénes van a participar. Entonces, normalmente, se le dice que quieres tener una tabla de participantes. Y se crean. A partir de este momento, si no estás en la tabla de participantes, no puedes hacer la encuesta. Salvo que se haya activado el registro público que vimos al principio. ¿Ok? Normalmente, los participantes los podemos tener en una hoja de cálculo. Nombre, apellidos, correo electrónico. Vamos a crear uno así. Por defecto. Ah, bueno. También podemos crear participantes ficticios. O sea, queremos tener mil participantes si los creamos así con esta pantallita. Pero lo que quiero mostrarles es este. Fulano. Fultanez. Correo. ¿Se lo puedo poner o no? Como no los manda, de todas maneras, no le voy a poner nada. Lo voy a dejar así. Solamente voy a poner el nombre y los apellidos. Y como pueden ver, aquí pone contraseña. Es imprescindible en Line Survey que el encuestado tenga contraseña para que pueda entrar a hacerla. ¿Ok? En este momento solamente tengo a fulano zutanez y no tiene contraseña. ¿Ok? Solo puedo editarlo o borrarlo. Si yo genero, él puede generar contraseñas de manera automática y asignárselas a todos los participantes. Le voy a dar generar. Si tengo 100, 100. No pasa nada. La genero. Y me dice, bueno, pues hay un participante que no tenía contraseña y le acabo de poner uno. Muy bien. ¿Cómo tenemos ahora los participantes? Ya tiene un choricito de contraseña. En este momento, como pueden ver, sale una tuerquecita. Ya puedo hacer la encuesta de fulano zutanez. ¿Ok? Si le hubiera puesto correo electrónico, vamos a ponérselo, aunque no funcione. ¿Ok? Listo. Ya podríamos mandar un correo electrónico a esa persona con invitaciones. Eso es algo bien interesante que tiene la Insolvay también. La invitación se manda la primera vez, pero luego puedes mandar recordatorios. Y él va a registrar cuándo fue la última vez que se mandó el recordatorio. Y no le va a mandar invitaciones o recordatorios a nadie que ya haya recibido una invitación. Bueno, recordatorios sí. ¿Verdad? Pero si ya ha completado la encuesta, no le insiste a quien ya terminó la encuesta. ¿De acuerdo? Y bien, eso sería todo. Les solicito que creen una encuesta cada uno. ¿Ok? Le ponen su nombre, hacen un par de preguntas y un salto. ¿Ok? Como tarea de esta clase. Después de que hagan eso, pues yo al final de la semana, pues veo a ver cómo les ha ido. Y la semana que viene en la clase, si alguien tiene alguna duda, pues con mucho gusto la resolvemos. Y por supuesto, queda abierto un foro para que me planteen cualquier duda que tengan. ¿De acuerdo? Ingeniero, ¿y cuál es la forma para estar seguros que ya activamos nuestra encuesta? Ah, muy bien. Vamos a ir aquí al resumen. Este botón que pone aquí, parar encuesta, sale porque está activa. ¿Ok? Sí, la voy a parar. Y la voy a desactivar. ¿Ok? En este momento, todo lo que me respondieron y todos los participantes se perdieron. ¿Ok? Ya no se tiene nada más. Y para activarlo y volver a empezar de cero, solo guardo el instrumento, ¿verdad? Le pulso el botón activar encuesta. ¿Tú ven? Cuando la activo, me vuelve a preguntar las mismas cosas. Si va a ser anónima, si no sé qué. Le digo que sí. Y luego me va a preguntar si quiero dejar la encuesta abierta o si la voy a limitar a una lista o una tabla de participantes en particular. En este caso, antes le dije que no gracias y me tocó ir después a crear la tabla de participantes. Si yo le digo que la cambia a encuesta de acceso restringido, me dice, ¿quiere crear la tabla de encuestados? Y me lo pregunta porque puede haber registro público o no. Si yo le doy a iniciar la tabla, es como que hubiera ido por donde fui anteriormente. También él se acuerda de las tablas de encuestados, ¿ok? Y le doy a iniciar tabla, continuar y ya veo los participantes de nuevo. Si me arrepento de eso, puedo borrar la tabla de participantes también. ¿Ok? ¿Alguna dudilla con respecto a eso? ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, pues, entonces, si les parece, hasta aquí lo dejamos hoy. Y lo dicho, queda que hagan una pequeña práctica con la plataforma. Ya les puse las instrucciones allí en el Moodle. Y cualquier duda, por favor, no tengan pena, me escriben. ¿Verdad? Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Gracias. Gracias. Feliz fin de... Igualmente, que disfruten. Gracias. Hasta la tarde. Chao. Adiós. Gracias.